Le informo que el sindicato de Maestros de Los Ángeles llevó a cabo hoy una manifestación en apoyo al clamor de mejorar el sistema educativo del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Varias organizaciones se unieron al pedido de mejorar salarios, reducir el número de alumnos por clases y aumentar consejeros y centros de salud para la atención y cuidado de los estudiantes. De 47 distritos en el Condado de Los Ángeles, en términos de salario, el Distrito Unificado de Los Ángeles está en el número 47. La paga es menor para los maestros de Los Ángeles que cualquier otro distrito en nuestro condado. Esta campaña se llama Únase al Movimiento y es para dar a los estudiantes de Los Ángeles la educación que se merecen.